Cabar, 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 cabar y después a cabar Cabar, 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 cabar y no menos cabar Tenemos ya más de un millón Solo con cabar, este rico socavón Socavón, socavón, socavón Socavón, con mil diamantes Cabar, 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 cabar y queremos cabar ¿A dónde vas? Te vas a caer, ¿no? ¿Y la guitarra? ¿Y la guitarra? Me detiene la casita esa ¿Qué? 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 Me detiene la guitarra? ¿Qué? 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 ¿Quién me va a combinar un café, Anami, por favor? ¿Quién me va a combinar un café, Anami, por favor? ¿Sí? ¿Quién me va a combinar un café, Anami, por favor? ¿Quién me va a combinar un café, Anami, por favor? ¿Quién me va a combinar un café, Anami, por favor? ¡Eh, papá! ¿Te vas a ir a buscar? Sin preocuparse es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata ¡Ah!